y con el fin de fomentar el uso saludable de la bicicleta en la ciudad de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito va a realizar durante toda la semana diferentes actividades. A esta hora nuestra periodista Isabela Quintero nos amplía toda la información. Isabela, adelante. Buenas tardes, les cuento que Bucaramanga se alista para la quinta semana de la bicicleta que se llevará a cabo desde el 3 hasta el 11 de mayo. Estas son las principales actividades. Vamos a desarrollar el Giro de la Ciudad Bonita en cinco etapas. Vamos a tener también la presencia de nuestro gran ciclista Santiago Botero que nos va a acompañar con un conversatorio el día viernes 10 de mayo y el jueves 9 de mayo en la hora de la noche vamos a tener un ciclopaseo en el que también nos va a acompañar. Esta quinta versión de la semana de la bicicleta tiene como lema pedalea y vive tu ciudad y tiene como propósito vincular a los ciudadanos para el uso de la bicicleta como un medio alternativo de transporte. La semana de la bicicleta es un espacio donde nos permite aprovechar y afianzar este uso de la bicicleta pero sobre todo masificarnos, darnos a conocer, reconocer los espacios que tenemos para pedalear y sobre todo que sean actividades incluyentes para todo tipo de población y todo tipo de edad. Además, con esta actividad se fortalece la movilidad sustentable a la que se le apuesta desde el gobierno municipal y podrían presentarse cierres viales. Compañeros, les cuento que esta actividad se tenía prevista para el pasado 19 de abril que fue el día internacional de la bicicleta. Sin embargo, por motivo de la Semana Santa se tuvo que correr a estas fechas. Esta es toda la información que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes a estudio. Muy buenas tardes.